Mirá, flaco, yo me quise dar el gusto y me lo di. Yo me hice traer de Estados Unidos una Fender. Estaba buenísima, con los micrófonos de Alnico, toda original, toda castón, yo. Además, tenía el bloque grueso y tenía los trastes humbo. Eran despelotes a viola. No te imaginas lo bien que sonaba, sonaba como la concha de la lora. Pero bueno, ¿qué pasaba? Que yo tenía un grupo que también tenía que hacer solos de heavy metal. Entonces agarré y le cambié el micrófono del puente, y le puse un dimarcio de bobina doble. Y después, como tenía un grupo de jazz, también ahí le puse un micrófono también de bobina doble, ahí en la posición del mango. Y después le hice una cosa, y le hice la otra, y después quedó para la mierda. La estropeé, la quería vender, y no me la compraba nadie, la concha de la lora. ¡Soy un pelotudo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La historia del día es un casting, pero un casting de aquellos. Esperá que me cambio los anteojos, porque esto... Estos son los anteojos, qué preciso. Ahí está. Como te decía, un casting de aquellos donde voy a testear siete guitarras. Algunas son mías y otras son de clientes que están ocasionalmente acá. Un poco... La idea es que vos vayas estableciendo como un criterio de cuánto incide la guitarra en el sonido. Todas las guitarras que vos vas a escuchar acá están todas calibradas. Todas están con el micrófono grave. Todas son de bobina simple, excepto una, que es la telecaster mina. Es una telecaster reformada. Tiene un micrófono ahí amarillito. Ese es un micrófono de los que se denominan hot rail y entonces al ser de bobina doble no entrega los agudos que entregan todas las demás. Y entonces, como yo acá utilicé una interpretación a los Steve Raybogan, digamos que el micrófono tal vez quede un poquito más atrás que los demás. Pero bueno, por lo demás usé el control de volumen y de agudos, o sea, el tono de la guitarra, o sea, los controles de la guitarra todos en 10, todo bobina simple. Y no hubo ninguna modificación ni en la pedalera donde hay compresor, booster y reverb y tampoco la ecualización posterior. Es todo lo mismo, el sonido que vos escuchás va de la guitarra a la pedalera de ahí a una porta estudio que la uso para ecualizar, no más, pasa por un ampli de audio y sale, el sonido está tomado por un baflecito de audio, así chiquitín, un JBL así chiquitito. Bueno, vamos a ver qué pasa con estas guitarras, como ya te digo, usé una pulsación muy fuerte, muy como recontra fuerte, medio acercándome a la onda de Steve Ray Boggan, pero un poco más jazz, por supuesto. bueno, vamos a ver qué te parece, ahí vamos, ¡Rópate! ¡Rópate! ¡Gracias! 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 Bueno, te cuento algo, el ejercicio me resultó medio como una droga, porque es común que yo haga una prueba y compare una guitarra con otra, pero no una comparación de siete guitarras distintas. No toqué lo mismo en cada caso, porque me hubiera ido aburriendo con el correr de las guitarras y hubiera empezado a tocar cada vez peor, entonces me tomé el Changuín de tocar todo en mí, y una parte con muchos acordes y otra parte con mucho punteo así dulzón, digamos, sacando el máximo sonido posible del instrumento. O sea, está todo en la misma onda, pero no con la misma música, digamos. Hubo una guitarra que me sorprendió mucho favorablemente, pero no quiero decir nada para no influir. Por supuesto que hay, hay diferencias tímbricas, por supuesto que las hay, pero bueno, depende cómo ecualizás y todo ese maravilloso mundo que de eso se trata. O sea, yo siempre digo, está bueno, a mí me gusta el desafío de poder sonar con distintas guitarras, me gusta eso. Pero que sea un juego productivo, o sea, que sea un juego que me haga practicar más, ¿eh? Porque después estar obsesionado por el sonido y no por la música, la verdad, es un problema. Así que primero obsesionémonos con la música, en todo caso. Bueno, espero que esto te haya gustado, que haya sido de tu interés. Si así fue, podés compartirlo, comentarlo, darle like, suscribirte, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.